¡Al hola mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de JOURNAL Donde estaremos haciendo las cosas secretas Que veamos que es lo que nos esconde Le final es secreto Jejeje Guay Así que vayamos de una vez por ellos Que el día uno se supone que teníamos dos cosas Escena secreta, un doloroso pasado Y la escena secreta número dos, cuestión de tiempo Ok Así que bueno Vayamos a ver que tan doloroso, hermoso O cualquier este Cosa psicológica obviamente Ay, disculpen Tenemos aquí un doloroso pasado Diviértete Gracias creador Yo me divertiré Ok Ok, vamos a divertirnos Nada No hay nada Bueno Supongo que ni nada Nada con el poder para salvarme No hay esperanza que sobrelleve la desesperación No hay luz que sobrelleve la oscuridad No hay sonido que nulifique el aullido del aire Ah No hay alma para hacerme No hay almas para hacerme compañía Estoy solo Totalmente solo Sin ninguna especie de control Mi futuro está en las manos de este lugar Donde solamente la oscuridad permanece Ay, que momo salió el prota, ¿no? ¿Dónde es esto? ¿Por qué estoy aquí? Traté de mover mi cuerpo Pero mis extremidades se rehusaron a responder Oh vaya Y sin intentarlo de nuevo No había manera Es lo mismo Siempre ha sido lo mismo Incluso el borde de mi De mi De mi De mi hueá De mi locura No puede Bueno, de mi muerte más que nada No puedo controlar nada Vaya Que se nos muere el prota Que triste Bueno Solo Como entonces Solo como antes ¿Por qué este lugar es tan oscuro? ¿Qué está sucediendo? ¿Mis ojos incluso se abren? ¿Estoy siquiera vivo? ¿Por qué no está mi cuerpo respondiendo? ¿Tengo siquiera un cuerpo? Estoy solo ¡Hostia! Una luz ¡Vamos prota! Sigue la luz al final del túnel Eh ¿O no era así? Ah, no Espérate No, no, no ¡No sigas la luz! O bueno Síguela No sé A lo mejor la luz Este Te llevo Ni se cae Nuevo Obviamente Porfa Una voz familiar Está llamándome Es ligeramente Con un tono Bastante elevado Que llena Desesperación Y miedo Incluso con este Tono Estresado La voz Este Trae algo de sentido Trae algo de Sentido de paz A todo A través De mi De mi núcleo Traté de mover Margaron Hacia ello Fallé ¿Están ellos Todavía ahí? Estoy rogando La voz El tono De la voz Original Fue reemplazado Por uno Lleno de desesperación Mi cuerpo No responde Al deseo No responde Si el deseo De mi mente Permaneciendo Frío En el lugar Traté de llamar Pero fallé De nuevo ¿Por qué no Puedo hablar? ¿Puedo siquiera hablar? Solo hay una manera De averiguarlo Supongo Preparé mi voz ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mi voz Vagamente Un susurro Silenciado Por el viento Soplando Y el doloroso Abismo silencioso Vaya Ey Vos ¿Puedes escucharme? No solamente No me dejes solo aquí O no te vayas Aún No Quiero estar solo más Solo Por favor Responde Abre tus ojos Niño Señora O señorita Bueno Sería como Señora ¿Puedes escucharme? Por favor Solo escucha Ah Por favor Solo Suspiré en derrota Incluso a pesar de que no podía sentir mi cuerpo Traté de sentarme La acción de alguna manera funciona Y me sentí a mi mismo Volviéndome más Pequeño En el espacio oscuro ¿Acaso yo me senté? O estaba sintiendo O este sentimiento es causado por mi miseria Probablemente Lo último Solo estoy convenciendo Solo estoy convenciendo a ser dramático Y un Gato asustado Bueno Un zorro asustado En mi caso Bueno Broma colega No me pregunto Por qué tú estás solo Ay No es Carcajeo Prota Maldita sea Deja de reírte Tu propia desgracia Bueno Estoy tan cerca De perderlo Debería alguien Mantener Mantenerse Haciéndome compañía Incluso si es este Si esta es la puñetera Muerte Quizás Solo quizás Esto es mi castigo Tengo que estar solo Por mi pasado Pecaminoso Antes de reposar Por la eternidad Así que mi sentencia Es sufrir solo En Un dolor vacío En Dolorosa soledad Así que es como Eso termina Ese es el final De mi travesía Dios ¿Por qué soy tan dramático? No lo sé La verdad Pinche Prota Dramático Parece que Nuestro Prota Está Está En el limbo Gente Vaya que Está vivo Pero está muerto Pero está vivo Pero está muerto Que rica está el agua Gente Se la recomiendo Dejan de tomarla Quizás esto es solamente Una pesadilla Estoy sobre reaccionando Bueno Si ese es el caso Entonces mi manta Ciertamente Se cayó de mi cama Y mis medicaciones No están No están Este Cortándolo Sin portar las teorías Tengo realmente Puñetero frío Traté de estudiarme A mi mismo Con anécdotas divertidas Y recuerdos Pero Por cualquiera Que fue la razón No podía recordar ninguna Mi mente Estaba completamente En blanco No había una pizca De De un recuerdo De mi pasado Mis pensamientos Eran lo único El único indicador De quien yo era Y si es el caso Estoy bastante Malditamente seguro De que esto significa Que Podría ser un buen actor Sintiéndome Esta inestabilidad No puede ser normal Cierto Bueno Si yo fuera un actor Yo podría Bastante Ser este Bastante Bueno Hacia ello Puedo imaginarme A mi Puedo imaginarme En aquellos Este Shows mexicanos Ah ¿Qué haces Besando a la lisiada? Ni siquiera Hace si esa No sé si esa No sé si esa novela Mexicana La verdad Yo recuerdo Haber visto Novelas como Amor en Custodia Eh Marina La de Doña Bárbara La de Doña Bárbara Y creo recordar Que También vi una La del clon Buenas novelas Obviamente Bueno Era eso Mis padres Tenían la tele Y nunca me dejaban Mis caricaturitas Así que Tenía que Verme la novela Pero bueno La de Doña Bárbara 10 de 10 Obviamente Quien era que no se miente Oh dios Por favor Carcajeo Al menos Ellos están Siendo pagados Lentamente Pero Seguro El cuarto Comenzó a sentirse Menos frío La calidez Empezó a Ir a través De mis pies Todo el camino A lo alto De mis orejas Si esto sucede El dolor De mi Cuando Como esto Sucediendo El dolor De mi pecho Comenzó a Disiparse En esperanza De regresar De un segundo A otro Diciéndote El se aproxima O algo así Traté de aclarar Mi garganta Incluso si te viera Una Hola Sé que esto Está cerca Solo un La voz Comenzó Solamente Para cortarse Inmediatamente Después Esa es como La tercera vez Que ella Ha hecho eso Esperemos Que la próxima Vez Que ella Hable Ella actualmente Termine una Secuencia Sin ser Interrumpida De cualquier Manera Yo debería Intentar Algo más Ellos Neitan Saber Que estoy Sentenciado O algo así Señora Porque grita Señor A todo Volumen Bueno Da igual Grita en lo alto De mis pulmones Y aún así Sentí como que Vagamente Susurré Joder ¿Ah? Espérate Vi algo Dijo algo como Le escuchaste El murmú ¿Ah? Ey Estoy aquí Estoy solo Dijo No seas este No sé qué Hombre Venga ¿Puedes por favor Terminar una simple Sentencia? Realmente No es tan duro Es como que Somos una llamada Con mala comunicación Conexión Vaya Que Que trimste Pero bueno Incluso pensé Que me siento Emocional Emocionalmente Exhausto Traté de Pensar En lo En el siguiente Movimiento No creo que tenga Muchas opciones Actualmente La verdad que no Te veo un poco Jodido Querido Protagonista Necesito Mantenerme Gritando Al menos Hasta que ellos Me escuchan Ahora es el momento De gritar Como la Audible Perra Que eres ¿Qué es una Perrona Así? No comiences Imbécil Cállate Y concéntrate Ajá Ni siquiera Estoy tratando De decir Algo Con sentido Solamente Gritenlo Alta De mis Pulmones Un fuerte Grito De batalla Aparte De mi Una parte De mi Está feliz De que nadie Puede escucharme Porque eso Es bastante Un grito Alto Para un Hombre Ven Tentete De nuevo Ah 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 Mis Pulmones ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué están quemando Tan duro? Ah Joder Ah He gritado más audible que cualquier speaker que sería de esos, ¿cómo se le llama? Esas bocinas, si no me equivoco Podrían La voz que escuché era como un susurro antes, ahora es un rugido Uno desafiante en ello Mi corazón, duele Realmente, realmente mal El dolor comenzó a extenderse de mi pecho hacia mi cuerpo entero Lentamente cubriéndome entero Ah Ah, me mataron Oh vaya Grité y me se... Mientras gritaba me senté en mi cama y mi cuerpo estaba completamente empapado en sudor desde lo alto a lo bajo Podría estar, este... Asqueroso, pero si esto sucedió muchas veces que ni siquiera puedo contarlas Cuando mi visión se volvió más clara, el mundo parecía tomar este forma y... Tomar este borde y forma o lo que sea La vista de mi cuarto limpio llenaba mi campo de visión ¡Jesucristo! Despertarse de esta manera se está volviendo viejo A la madre Bueno Siempre es, este... Un fuerte dolor en el pecho Entonces es un extremadamente audible de pistola Al menos no tengo migraña hoy Entonces está la voz Tal, este voz angelical Siempre tan cerca y tan lejos Siempre tan... Siempre tan... Cerquita Pero nunca me alcance Son cosas que pasan, prota Pero... Joder, que... Que intenso el drama, ¿no? Que potente Ella siempre hace algo diferente Ella algunas veces llega hacia mí Algunas veces ella me maldice Algunas veces ella habla hacia alguien más Ni siquiera sabiendo de eso Conocionando mi presencia Pero lo suficientemente sorprendido Su voz, este... Solitaria es suficiente Para hacerme sentir mejor Se siente como un dios hablando hacia ti Celestial Solo recordando que ella te hace sentir más, este... En paz ¿Es eso normal? Ah... Digamos que sí Pero no estoy seguro Yo creo que desoprota Tiene esquizofrenia O alguna cosa así Pero bueno Probablemente no La voz también suena como realmente familiar Pero... No puedo realmente decir Eh... De quién es Como de usual Me mantengo en la oscuridad Incluso en mis propios sueños Tomo una profunda respiración Intento de calmar mi corazón acelerado Estoy bien Estoy bien El sueño ha terminado Solo céntrate aquí y ahora, Lucas O sea, repetir este... Mi... Mi mantra En mi mente Mantra Ok Soy libre Somos libres Apetece hacer otra cosa Perdón, perdón Estoy tontito No me lo hagan caso Y no más... Eh... No... Depender Por más tiempo En ello Al menos eso espero Me levanto de mi cama El frío de... El frío de la pinche... Silenciosamente Y sonrío Suavemente Hacia mi reflejo Ese soy yo No me tomó mucho... No me tomó tanto Antes de que mi sonrisa Se volviera agria Ese soy yo Un inútil Que no es capaz De cambiar el futuro Ah Pero por qué dices eso Querido prota Querido Lucas What? ¿Por qué? Cierro mis puños Con... Furia cansada Si no Tired Anger Sería furia cansada O enojo cansado Y un sentimiento De estado De haber sido De haber reposado Descansado Conmigo Por más de lo que Me gustaría hacerlo Al final El destino Era inevitable O fue inevitable Acorde así a ello Al menos Mis músculos Este... Se... Se suavizaban O se alteraban Mientras mis pensamientos Rápidamente Nublaban Me nublaban Por negatividad Hostia No prota No te vuelvas negativo No quiero pensar Sobre eso Pero es difícil Solo dejarlo ir ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero saber ¿Qué ha pasado aquí? Ok Ignorando el hecho De que he sido... Ha pasado una decente cantidad De tiempo Desde que eso sucedió Mi furia nunca Se... Se menea O se va Puedo seguir Sintiéndolo ¿Pero qué es lo que sientes? Ah Necesito saberlo Dime las respuestas De tu corazón Lucas Bueno Me calmo Allá con la desesperación Del fallo Acompañado Con el abandono Tal sentimiento Mierdero Mientras sigo Mirándome En el espejo Decido Concentrarme Completamente En mis ojos Tratando de mantener Contacto visual Conmigo Con Con mi mismo A través del espejo No quiero ver El resto de mi No quiero ver Este Mi Deceptivo Cuerpo débil O despreciente Cuerpo débil A la madre Creo que Comienzo a comprender Que nuestro protagonista Está depresivo Creo Aunque no estoy muy seguro Pero No sé Eso no suena Como un pensamiento Muy Ey 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 De su parte Pero bueno No quiero ver El pelaje Que me toma Años Este Tener cuidado Eh Cuidarle No quiero ver Este Nada más Que mi hocico Ni orejas No quiero ver Ni si que mi hocico Ni las orejas Es dolor Es un Es doloroso Recordar De que no Pertenezco aquí Sin importar El que Eh Se me ha dicho O Sin importar De lo que me he dicho El sentimiento De Estar Eh Este La sentencia Que se ha estado repitiendo Dentro de mi cabeza Por algo de tiempo Repitiéndose Incluso Eh Reapareciendo Incluso ahora Tú hiciste todo lo que pudiste Qué mentira Quería hacer las cosas correctas Quería hacer las cosas correctas Pero no fui lo suficientemente fuerte Para 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 juzgar O ser el juez O Para ser el juez De mi historia Pero que ha pasado Hiciste lo que podía Supongo que Por el contexto Supondré que Que algo malo Le debía pasar A nuestro querido Prota Y Se siente culpable De no haber sido Lo suficientemente fuerte Para 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 hacer más allá De ello Y ahora Las víctimas Están muertas Por mi estupidez ¿Ah? Bueno Parece que en realidad Eh Hubo víctimas Yay Digo No Ok Y reciente Y recientemente Se ha encontrado Que el culpable Entre comillas Fue actualmente Otra víctima Que no Estás identificada Como Tercero En la wea Debería estar aquí Investigando Sobre el caso Viendo a través De sus muertes Pero sigo Estando aquí Hablando Mierda Hacia a mi mismo Como a las Cinco de la mañana Pues ya ves Dios Realmente Soy lo peor Carcajeo Secamente Ellos realmente No quieren Este Ellos realmente No estarán regresando O si Supongo que Engañar a la muerte No es tan simple El pensamiento Me encabrona La Me 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 hace enojar Más de lo que Más de 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 como estaba En un inicio Solo porque Aquellos y otros Decidieron darme Alguna Cer Este Clausura Cerramiento Algo así Cuando ni siquiera Pedí por ello Y ahora estoy Sufriendo las Consecuencias De sus De sus Acciones Imbéciles Los odio Tanto Les odio Por ello Tanto Pero tanto No pedí por nada De esto Y aún así Decidí ser Maduro Y adaptarme ¿Y qué es lo que Ellos hicieron Cuando se dieron De cuenta De que las Cosas No estaban Tan No eran tan Benevolentes Como ellos Pensaron Ellos Ellos se Fueron No mirando Hacia Atrás Ni una Vez Dejando El maldito Enigma En el Camino Un Enigma Que desafía El orden Natural Eso Es Un Enigma Que tomó A mis Seres Amados En el Proceso Pero De La Madre Pero Prota Que Pasado Que Pasado Ocupo Más Contento De Toda Esta Situación Pero Bueno Que dolor Giré El Pinche Ay Como se le llamaba Esto El grifo Y Me Me Eché Agua Fría Tratando De Sacar Lo que Fuera Que Estaba Pensando Mis Manos Estaban Temblando Pero Era Vagamente No es Tan Duro Lucas Solo Tienes Que Hacerlo Déjalo Ir Me Fuerzo A mí Mismo A reír La Acción Me Hace Sentir Un Poco Mejor Falsifícalo Tú Tendrás Que Hacerlo Supongo Caminé De Regreso A mi Cuarto Y Mi Cama Estaba Mi Cama Se Miraba Como Que Quería Mi Cama Se Miraba Como Si Yo Quisiera Abrazarla Yo Eh Yo Me Quedé Con La Idea En Mi Cabeza Inconscientemente Rápidamente Descartándola Voy a Tener Que Levantarme Pronto De Cualquier Manera El Sol Está Casi Saliendo Por Cuánto Tiempo He Estado Ahí Por Cuánto Tiempo Yo He Estado Ahí Mirando Hacia el Espejo Perdiendo Mis Pensamientos Esperanzadamente No Tanto Tan Proto Como Agarro Mi Teléfono Del Escritorio Cerca De Mi Cama Esto Comenzó A Reproducir La Alarma Ay De Colpen Ocupo Tomar Más Agüita Porque No Se Recuerden Chicos Tomar Agua Para Que No Les Salgan Gallitos Como A Mi Por No Tomar Agua 645 M Si Desafortunadamente Eso Significa No Más Sueño Para Mi Agarré Un Set Random De Ropas Y Fui De Nuevo Hacia Al Baño Donde Yo Estaba Con Una Decaída Semi Mental Ay Dios Santo Mi Más Que Colpe En Eso Se Va La Voz Gente Se Me Va Ok No Ok Mi Mi Pelaje Tiende A Enredarse Si Mismo En Las Noches Así Que Cepillarlo Siempre Me Toma Algo De Tiempo Y Maldita Sea Yo Porque Te Adelanto Siempre En El Tiempo Ah Déjame Terminar De Leer Maldita Sea Yo Mi Pelaje Tiende Ajá Así Que Me Toma Algo El Tiempo De Pero Ha Estado Cre He Crecido Y Me Gusta Acariciarlo Sobre El Tiempo Algo Así Me Miro A mi Mismo Con Aquellos Hacia Aquellos Este Cristales Por Un Segundo Que Es Momento Por La Mañana Alguna Cosa Y Ese Soy Yo Bueno Mirándonos El Espejo Antes De Que La Nube De Negatividad Invada Mis Pensamientos Decido Tener Esta Sonrisa Tonta Hacia A mi Mismo Hoy Va A ser Un Buen Día Hago Una Rápida Versión De Mi Rutina Mañanera Trotando Como Siempre A la Cocina En La Cocina Estaba La Mujer Que Me Crio Limpiando Algo Limpiando Algo De Arroz Por Lo Que Yo Asumo Sería El Se Gira Y Me Da Con Esa Sonrisa Feliz Buenos Días Cariño Como Estuvo Tu Noche Buenos Días No Fue La Mejor Pero Será Mejor Que Ha Sido Mejor Que Otros Días Eso Podría Haber Sido Mejor De Eso Fue Mejor De Lo Que Esperaba Considerando Que Día Es Hoy Que Sobre Ti Mami Ella Miró Hacia A mi Con Ojos Este Caídos De Preocupación Pero Ella Parecía Aliviada Por Alguna Especie De A ello Gracias Por Preguntar Cariño Y Desafortunadamente Yo Tampoco He Tenido Las Mejores De Las No He Tenido La Mejor Noche Nunca O Así Ella Trató De Mantener Esa Sonrisa En Su Rostro Pero Vi Que Estaba Luchando Contra Sus Pensamientos Internos Y Su Labio Inferior Estaba Temblando Es Realmente Doloroso Recordar Recordar Recordando Sabiendo Que La Mayoría De Esto Fue Mi Culpa Ah Vaya Justo Después De Que Ese Incidente Sucediera No Pude Traerme A mi Mismo Y Llamarla Ella Madre Y Me Siento Como Un Imbécil Pero Mi Culpa Era Más Fuerte Sigue sintiéndome Culpable Pero Ella Maldita sea Yo Deje de Saltarte Los Diálogos Disculpen Eso Soy Tonto Pero Ella No Se Lo Merecía Que Tuviera Que Perder Otro Hijo Como Que Perder Otro Hijo Ah Vaya Ah Verdad Que 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 El Hermano Se Les Fue Para Otro Lado Su Nombre Es Rose Noir Ella Es Una Mujer De Mediana Edad Que Su Corazón Está Lleno Con Amabilidad Y Compasión Ella Y Papá Siempre Querían Tener Un Montón De Niños Desafortunadamente Después De Traer Nacimiento A su Primer Niño Ella Se Entonces Ellos Decidieron Adoptar Un Niño Ese Niño Soy Yo Entonces Por Lo Que Me Entonces Por Lo Que Se Sintió Imposible Ella Se Volvió Embarazada Alrededor De Los Este Nueve Años Y Tuvo Alrededor De Nueve Cuatro Años O Algo Así No Se Es Que Hice Alrededor De Nine Que Es Nueve Y Lo Hice Cuatro Así Que Supondré Que Alrededor De Cuatro Años Y Es Como Los Gemelos Vinieron Todo Estaba Siendo Perfecto Nosotros Éramos Saludables Felices Y Teníamos Una Buena Estabilidad Económica Entonces Todo Se Fue La Mierda Mi Padre Isaac Murió Hace Dos Años De Cáncer Oh No Oh No Seguimos Recuperándonos De Semana Después De Que Mi Cumpleaños Número 17 Para ser Específico Obtuve Un paquete De Mis Padres Biológicos Larga Historia Cortada Má Pensó De Que Estaría Yéndome Hacia Otra Estaría Yendo Hacia Otro Episodio Depresivo Un montón De Cosas Sucedieron Peleas Reconcilaciones Así Que Muchas Otras Cosas Pero Seguimos Atados Como Por Pegamento Entonces Exactamente Nueve Meses Desde Ahora Su Primer Su Primer Nacimiento Eitan Murió En el Fuego Espérate Espérate Entonces Nuestro Nuestro Hermano No Nuestro Broda Murió A la Madre F Eso No Me Lo Sabía Con Eso Que Primer Había Dicho De Que Su Hermano Se Había Ido De Viaje Pero No Me Esperaba Que Era Esto Jope Bueno La caballa La cabaña Donde Todo Esto Sucedió Tenía Tiene La Fecha De Hoy Engrabado Bajo La Tebla De La Mesa De Marble Con Un Mensaje Junio 15 Sus Almas Por Por Fin Finalmente Descansarán Cómo Llegó Ese Mensaje Ahí No Lo Sabemos Pero Juraría Que Mamá Es Lo Mismo Que Yo Tratando Su Mejor De Ignorar Esa Maldita Frase Que Nos Hace Aliviar Este Tal Dolor Acompañado Con Su Cadáver Estaba El Cuerpo De Nuestros Este Mejores Amigos De La Infancia Emma Ay No Esa Fue La Verdad Que Fue Revelada Hacia El Público Sobre Sus Muertes Pero Todo Eso Es Una Mierda Sé Eso Como Sea Justo Después De Todo Lo Que Sucedió Yo Paré De Llamarle Madre No Podría Traerme A Mí Mismo A Hacer Me Sentí Como Mierda Pero No Pensé Y No Pensé Que Algún Hijo De Ella Se Permitiera Lo Que Lo Que Yo Hice No Era Lo Suficientemente Merecedor Comencé A llamarle Madre Nuevo Alrededor De Hace Un Mes No Es Porque Haya Cambiado Mi Mente Sobre Que Tan No Merecedor Soy Pero Porque Ella Neitaba Un Hijo Ella Merecía El Mundo Para Mantener Esa Sonrisa En Su Rostro Incluso Después De Todo ¿No te Estás Sintiendo Bien Hoy? Tú Puedes Dormir Puedo Hacer Desayuno Para Los Gemelos Si cariño Creo Que Voy a Recostarme Por Un Momento Ella Tomó Una Profunda Respiración Tratando De Encontrar La Fuerza Para Terminar Su Su Frase Ella También Comenzó A Temblar Ligeramente Te Amo Lucas Más Que Cualquier Cosa En El Mundo Dile a Los Homeros De Que No Puedes Hacer Desayuno Hoy De Acuerdo Cariño Por supuesto Gracias Su Voz Estaba Rompiéndose Cuando Ella Terminó La Sentencia O Bueno La Depresión Es Lo Peor Ni Que Me Lo Digas La Verdad La Depresión Es Una Mierda Es Un Saco Asqueroso Que Solamente Saca Lo Peor De Ti Y Terminas Haciendo Daño A Los Demás Alrededor De Ti Sin Que Tú Lo Quieras Pero Bueno Ella Entonces Procedió A Dejar La Cocina Tratando Cubrir Su Rostro En El Proceso Esa casa Se siente Como Un Campo De Mina Todo Va Explotar Realmente Pronto Nosotros Le Todos Nosotros Les Extrañamos Pero Supongo Que Es Más Difícil Para Ella Por Supuesto Que Ellos Estaban Relacionados Por Sangre Y Y Eso Lo Que Me Da Más Dolor En La Mayor Parte Cuando Ella No Me Llama Cariño O Algún Otro Sobrenombre Como Si Ella Supiera Lo Que Lo Que Podría Suceder Es Toda Su Culpa Su Muerte Está En Sus Hombros Pero También En Los Míos Mirase Mi Teléfono Estaba Cerca De Las 7 AM Agarré Una Manzana Y Rápidamente Dejé Una Nota A Los Gemelos De Agarrar Algo De cereal Y Me Dije Hacia La Puerta El Momento En Que Salí A Tras De ello Corrí Tan Rápido Como Mis piedras Podrían Llevarme Y Corrí Hasta Que Estaba Fuera Del Condo Supongo Que Sería De Los Apartamentos La Carretera Estaba Mayormente Vacía Solamente Un Par De Carros En El Camino Elevado Mientras Corría Comencé A sentirme Más Contento Correr Siempre Me ha Hecho Sentir Mejor Me siento Como Que Una Cadena Invisible Que Estaban Manteniendome Atrapado Se Caen La Adrenalina Me Sobrelleva Siento Como Que Todo Está A mi Alcance Me Siento Feliz Al Final De La Calle Comienzo A Trotar En El Lugar Mientras Estaba Esperando A Que La Luz Del Tráfico Se Girara De Pasar A Quitar El Color Rojo Así Podría Pasar Traté De Mirar A Cualquier Otro Lado Pero La Ventana Donde Yo Sabía Que Estaba Esa Vieja Esa Ancianita Amaba Mirarme Pasar La Gente Vieja Hace Cosas Raras Tu Termines Tus Estudios Tu Realmente No Te Importa Sobre El Verano Y Primavera Desde Que Los Adultos Trabajan Todos Los Días Pero Esto Es Realmente El Mejor Uso De Para Gastar El Tiempo De Yo Pasar Tan Temprano En La Mañana Señorita Hablando Temporadas Mis Vacaciones De Verano Ya Han Comenzado Afortunadamente Así Que No Tengo Que Preocuparme Sobre Mi Nueva Escuela Por Un Tiempo Por Cualquiera Que Sea La Razón Mamá Me Cambió Hacia Otra Escuela En El Pueblo Otra Secundaria Ella Dijo Que Un Cambio De Scenario Podría Hacerme Bien No Tengo La Fuerza Mental Para Argumentar Contra Ella Así Que Al Final Estuve De Acuerdo Dudando Básicamente Pero Bueno Quiere decir Que Supone Que Iba A Decirle A Una Mujer Que Solamente Ha Perdido Un Hijo Nada Tu Estarás De Acuerdo Y Esperarás Que Esperanza Tu Me Dirás Algo Que Podría Eh Gatillar El Llanto O Algo Realmente Vivo En Una Zona De Guerra Después De Mirar Este Los Coches De Los Coches De Correr A Traves Este De La Mañana Fría Por Un Poquito Más Llegué Hacia Mi Destino Eh La Tumba De De Saint Pau El Cementerio Estás De Nuevo Aquí Crio Asentí Mientras Este Miraba A Sus Este A Sus Zapatos No Atreviendo A Mirar Hacia Arriba Diviértete El Hombre Mayor Dijo Con Nada De Interés Mientras Él Abría La Puerta Hacia A Mí Ah Vaya Bueno Supongo Que Ahora Vamos A Virar Las Tumbas Pronto Después Estaba Siguiendo El Patrón Que Había Memorizado Desde La Primera Vez Que Vine Aquí Mi Corazón Estaba Latiendo Sobre Mi Pecho Sintiéndome Más Cerca Y Más Cerca Hacia Él Y Después De Exhalé Una Respiración Y No Sé No Sé Por Qué Pude Soltar Un Exhalé Y Respiré Y Algo Así No Sé Por Qué Estaba Manteniéndolo Entonces Sonreí Suavemente Hey Hermano Realmente Estoy Agradecido De Que Su Tumba Es Un Poco Está En Un Área Un Poco Selectiva De Esa Manera Tengo Mi Espacio Para Hablar Con Él Sin Ningún Este Intruso Ay Qué Dolor Ay No Nuestro Prota Le Ha Dolido Tanto Que Ahora Está Loco Y Va A Las Tumbas Bueno No No Diría Que Está Loco Pero Simplemente Le ha Dolido Tanto Que Pobrecito Al lado De su Tumba Estaba Un Muchas Flores Que Les Había Traído Conmigo Hace Un Par De Días Pensé Que El Staff Las Quitaría Después De Que Me Fuera Pero Supongo Que Lo Olvidaron Ay No Estoy Viendo Los Ojitos De Lucas No Tienen Brillo No Lucas Tus Ojos No Tienen Brillo No Pipi Bueno Primero Y En Adelante Bro Déjame Decirte Que No Interesante Realmente Ha Sucedido Mi Trabajo En El Pat Con Al Ha Sido Decente No No Tan Duro Y Tengo Y Se Me Es Pagado Por 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 Lo Que Hago Y Como Te Dije La Última Vez He Estado Guardando Algo De Dinero No Se Por Qué Pero Me Siento Mucho Mejor Sabiendo De Que Tengo Algo De Dinero Guardado Eso Podría Ser A Causa De Mi Ansiedad Pero Voy A Llamar Que Lo Voy A Llamar Que Estaré Preparado Sabes No Estaba Realmente Planeando En Visitarte Pero Cuando Hablé Con Mamá En La Mañana De Alguna Manera Sentí Como Que Necesitaba Hacerlo Sigo No Realmente Sigo Sin Poder Realmente Dormir Por La No He No He Sido Capaz De Dormir Por Más De Seis Horas Desde Que Te Fuiste Actualmente Y Estamos En Nuestras Vacaciones De Verano Literalmente El Unico Momento En El Año Donde Yo Donde Actualmente Podría Dormir Por Unas Buenas Ocho Nueve Horas Me Siento Delante De El Cruzando Mis Pies Este De La Manera Que Le Gustaba El Era Tal Chico Raro Tu Imbécil Es Como Tu Me Vas Hacer Sufrir En Mis Vacaciones De Verano Directamente Mi Mirada Mira Hacia El Cielo Nubloso Sintiendo Incomodidad Solamente Mirando Hacia El Hacia Hello Tu Viviste Tal Corta Vida Ay Me Esta Dando Al Guito Podría Imaginarle El Diciendo No Seas Un Mierdero Alguna Cosa Así Tú Tú Lo Merecías Tú Eras Una Buena Persona Y Sé Que Tú Pudiste Haber Cambiado El Mundo Tú Estabas Tan Determinado Una Vez Que Tú Pones Tu Mente Hacia Algo Realmente Admiraba Eso De Ti Tendría A Perder La Motivación Después De Un Día Cuando El Tuyo Nunca Nunca Flaqueaba A pesar De Que Tú Tenías Est Tus Banderas Solo Como Cualquier Otro Debo Añadir Tus Pinches Este Cualidades Serán Tan Admirables Solo No Dejes Que Se Ponga Sobre Tu Cabeza Imbécil Sigo Sin Imaginarlo Sabes No Puedo Imaginar Un Mundo Donde Tú No Estás A Mi Lado Cuando Despierto O Cuando Como O Cuando Estoy Jugando Aquel Juego De Carreras Que Tu Amabas Sigo Neitando Jugar Sigo Neitando Jugarlo Con Los Gemelos Que De Alguna Manera Lo Pospone Lo Están Posponiendo Bastante Carcajeo Debilmente ¿Tú Recuerdas Cuando Me Cuando Me Volví Enojado Porque Tú Estás Robando Mi Cuando Robaste Mi Primer Lugar Y Yo Te Golpie Drama Queen Yo Ni Siquiera Estaba Usando Mi Poder Completo Y Fui 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 Regañado Por Ello Y Entonces Después De Que Mamá Se Fue Tú Comenzaste A reír Porque Tú Estabas Actuando Y Yo Estaba Yo Tuve Que Limpiar Todos Los Platos Por Toda Una Semana Entera Ay 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 Me 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 Bueno Extraño Aquellos Momentos Tanto ¿Por Que Te Fuiste Ethan Los Gemelos Ne Ne Su Hermano Mayor Nuestra Madre Necesita Su Hijo Ne Ne Necesito Mi Mi Voz Se Rompe Mi Mejor Amigo Mi Hermano Mi Compañero En Crimen Maldita Sea Tú Eras Mi Todo Pero Tú Te Fuiste Tratando Nuestra Promesa Como Si No Fuera Nada Realmente Quiero Decir Que Te Odio Por Ello Y Realmente Lo Hago Pero Sé Que Yo Podría Pero Sé Que Yo No Podría Odiarte Imbécil Inhalo Profundamente Sé Que Tengo Que Ser Fuerte Pero ¿Por qué Es tan Duro Dejarlo Ir Él Era Todo Para Mí Y Él Se Fue Sin Decir Adiós Tomé Una Profunda Respiración Y Me Forcé A Sonreír Poner Un sonrisa En Mi Rostro La Más Grande Que Podrían Poner Lo Cual No Es Impresionante De Cualquier Maneras Estaba Planeando Mirar Este Estaba Planeando Por Mirar Este Universidades Para Aplicar El Próximo Año Puedes Imaginar Actualmente Yo Yendo Al Colegio Bueno Al Menos Yo No Puedo Y Solo Necesito Un Año Más Hasta Que Pueda Hacer Algo Que Actualmente Me Guste Ahora Tengo Que Reconsiderar Mi Nueva Carrera Desde Que Sabes Ambos Íbamos A Estudiar Negocios Así Podíamos Comenzar Una Compañía Juntos El Plan De Alguna Manera Fue Un Poco Infantil Pero Trabajar Juntos Era El Sueño De Ambos Por Más Que Pienso Sobre Ello Más Me De Cuenta De Que Esto Es Increíblemente Malo Pero Ahora Necesito Considerar Otras Opciones Desde Que Estoy Solo Totalmente Solo Yo Trago Saliva Y Me Recompongo Rápidamente Ay No Nuestro Prota Nuestro Prota Le está Dando Algo Jope Ay Me Está Dando A mi También Ay Que Triste Ok Creo Que Voy A Ir Por Aquí Voy A darle La Arquitectura Un Intento No Me Disgusta Las Matemáticas Actualmente Creo Que Es Bastante Divertido Pero Sigo Sin Estar Segura Sobre La Parte De Dibujar No Te Equivoques Conmigo Me Gusta Dibujar Pero No Creo Que Sea Lo Suficientemente Bueno También Pienso De Que Emma Quería Estudiar Algo De Algo Relacionado Espera ¿Está bien Mencionar Su Nombre Enfrente De El Sigo Sin Estar Seguro Que Ella Exactamente Hizo Que Exactamente Ella Hizo Con El Asesinato Enteramente Pero Sé Por El Hecho De Que Ella Tomó Parte Sobre ello Soy Tal Inbécil Soy Tan Inestable Que Ni Si Quiere Es Divertido No Sé Exactamente Que Es Lo Que Ella Hizo Pero Sé Que Ella Nos Traicionó Y Nunca Le Perdonaré Por ello Nunca Y Si Fuera Un Poco Más Fuerte Podría Haber Hecho Algo Sobre ello Pero Como Ves Soy Débil Dios ¿A Quien Estoy Engañando? Yo Ni Si Sería Capaz De Hacer Algo Incluso Si Ella Mató Si Ella Matara Cada Criatura Que Yo Amo No Sería Capaz De Vivir Conmigo Mismo Conmigo Mismo Si Yo Me Arreglara Para Hacer Algo Y Yo Probablemente Terminaría Solo Como Tu Colega Tres Pies Bajo Tierra Río Secamente Ella Está Muerte De Cualquier Manera Pero Eso Fue Bajo Lo Siento Me Siento Tan Perdido Sin Ti Tu Siempre Fuiste Mi Voz De La Razón Mi Conciencia Amplificada Tu También Eras Como Un Pequeño Mal Metiéndome En Problemas En Cada Oportunidad Que Tu Podías Pero Ahora Incluso Estoy Luchando Para Mantenerme Sano Incluso A pesar De Que Hice La Lección De No Llorar Más Hace Unas Semanas Atrás No Puedo Evitarlo Las Lágrimas Están Cayendo De Mi Rostro Y Ahora Están Están Semi Humedeciendo La Tierra Soy Tal Desastre Sin Ti Haytan La La Justicia Necesita Ser Hecha Me Rehuso A Dejar Que Este Es El Final De Tu Historia Aun Así No Soy El Juez Pero Debería Intentar Ser Uno El 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 Monroe Su Suave Este Café Este Sus Ojos Café Suave Están Alineados Donde sea Hacia nosotros Riendo Su Su Linda Camiseta Roja Chiquita Su Sonrisa Esa Maldita Sonrisa No Puedo Odiar La Eh Y Me dio A mi Mismo Por Ello Pero No No Le Amo Más Como Amigo Quiero Decir No Se Si Dije Esto Para Convencerme O Para Convencer A El O A Mismo Siempre Supe Que Me Gustaban Los Chicos Pero Ella Ella Sería La Excepción Recuerdo Que Me Gustaba Ella Porque Ella Era Tan Amable Y Divertida Me Hizo Sentir Mariposas Pero Al Final Ella Solamente Era Una Bruja Se Que Ella Culpaba Ella Se Culpaba Por Su Comportamiento Pero Solamente Significaba Que Ella Era Débil Una Chica Que Estaba Listo Para Joder Con Para Joder Con Alguien Más El Futuro De Alguien Más Solo Porque Ella Era Egoísta Bueno Probablemente Es Exactamente Esto Exactamente No es La Verdad Que Vino A La Luz Aún Pero Lo Haré Me Aseguraré De Que Lo Sea Muevo Mi Cabeza Inconscientemente Lo Siento Me Perdí En Pensamientos Aclaro Mi Garganta Y Me Levanto Recto O Bueno Me Siento Supongo Recto Así Que Si Estaba Diciendo Estamos En Las Vacaciones De Verano Mamá Te Extraña Bastante Ella Quería Venir Aquí Conmigo Algún Día Ahora Que Estoy En Vacaciones Las Ahora Que Estoy En Vacaciones Las Posibilidades De Que Tú Nos Verás Este Llegando Bastante Pronto Te Amo Bastante Bastante El Mi Cerebro Se Paraliza Mientras Yo Solamente Me Siento Ahí Procesando El Escenario Él Realmente Se Ha Ido He Escuchado Historias Sobre La Gente Adaptándose Hacia Su Nuevo Estilo De Vida Después De Que Alguien Cercano Se Va Y Así No Puedo Ver Relacionado No Me Puedo Relacionar Hacia Ninguno Si Tú Yo Dese Que Estuvieras Aquí Para Guiarme Salir De Este Agujero Yo Probablemente Debería De Irme Pero Bueno Dios Mío La Depresión En Su Máxima Esprendora Aquí Y Ese Tipo De Cosas Jope Lo Es Que Realmente Es Bastante Doloroso No No Os Voy A Negar En Ello Pobre Pobre De Nuestro Prota Locash Perdió Su Padre Hace Dos Años Y A Su Hermano Mayor Este Hace Nueve Meses Jope Ese Dolor Es Uno Muy Hardcore Muy Muchas Emociones Fuertes Pero Bueno Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Aquí En La Ruta Secreta De Journal Donde Parece Que Nos Estaremos Informando Un Poco Más Sobre Toda La Historia Que Tiene Nuestro Querido Protagonista Lo Cual Me Parece Bastante Bueno Si Tengo Que Ser Honesto Y Bueno Sin Más Que Decir Se Despede Aquí Su Compañero Dergo Yo Los Veré Para Un Próximo Video Mis Queridos Furros Y No Furros Sayonara Bye 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 Bye